¡Suscríbete! Perdón que interrumpa, pero... Tu novio te vino a buscar. De trabajo. ¿Hugo está aquí? Sí. Vino por ti. ¿Lo hagas a esperar? No. No, claro que no. ¿Novio? ¿Cuál novio? Nos vemos, Juanito. ¿Ves? Ya no tienes pie. Te descanso. Gracias por todo, Elena. Con permiso. ¿Novio? ¿A poco se va a casar con ese? ¿Quién sabe, hijo? ¿Quién sabe? A ver. Si mañana estás mejor... ...solo si estás mejor... ...¿qué te parece si vamos a correr? ¿Los dos solitos? Papá, eso nunca lo hemos hecho. Ay, sí, hijo. A partir de ahora... ...ya verás cuántas cosas vamos a hacer... ...que no hemos hecho antes. ¿Por qué estás tan callada? Pensaba en Juanito. Está enfermo. ¿Y por qué no me lo dijiste? Si quieres, subo a revisarlo. No, no es necesario. Su pediatra ya lo revisó. Es un simple resfrío. Ah. Lo que pasa es que... ...me pidió que me quedara a su lado... ...y no pude negarme. Claro. Te quiere mucho, ¿no? Y yo a él. Ay, ¿cómo supo la sirvienta... ...tu número telefónico? ¿El juez le pidió que te hablara? No, ni una cosa ni la otra. Adolfo se lo dio hace tiempo... ...y Juan Alberto no sabía nada. Ah. ¿Por qué tantas preguntas, Hugo? No te imagines cosas, por favor. Entre Juan Alberto y yo no hay nada. Sí, lo sé. ¿Te gustaría ir a cenar? Estoy un poco cansada. Te prometo no desvelarnos. Está bien, gracias. Te voy a llevar a un restaurante de la Condesa. Te va a encantar. ¿Dónde puse ese expediente, Dios? Bueno, ¿por qué mejor no lo buscas mañana? ¿Te ves cansado? No, estoy un poco tenso tal vez, pero cansado no. Por un momento pensé lo peor. ¿Con respecto a Elena? Elena, Elena, Elena. Elena, ¿por qué te empeñas en ponerme Elena siempre delante de mí? ¿No tengo otro asunto en mi vida? ¿Piensas que me paso el día pensando en una mujer que anda con otro? Por favor. Bueno, tampoco quiero meterme en tus asuntos personales. Lo que pasa es que me pareció que te ponías celoso. ¿Celoso? No digas tonterías. Por mí Elena se puede casar el día de mañana, si quiere. ¿Dónde habré puesto ese maldito folder? Por ti, Elena. Tenías razón. ¿Qué? Me gusta el lugar. ¿Sí? Hay mucho que ver en la ciudad. ¿Dices que le bajó la fiebre humanita? Sí, el pediatra le puso una inyección. ¿Irás a verlo mañana? No lo sé, no creo. ¿Por qué lo preguntas? Es que tengo el día libre. Bueno, en realidad estaré una semana sin trabajar. ¿Por qué? Porque renuncié al reclusorio. Tengo una buena oferta al lado de un cirujano plástico amigo mío. Ya hablé con él y voy a empezar dentro de unos días. No me habías dicho nada. Quería darte la sorpresa. Y si no tienes que ir a ver a Juanito, pues... Te invito a pasar un día en el campo. Podríamos llevar una canasta con comida. Una botella de vino, un poco de música. Suena muy tentador. Yo te aviso luego que sepa cómo amaneció Juanito. Sí, sí, sí. Estoy celoso. ¿Y qué? No lo puedo evitar. Bueno, por un momento temí que reaccionaras. No. No, no me quiero atormentar por... por la realidad. Elena decidió por Hugo. Lo considera más que a mí. Porque seguramente él es mejor que yo. Eso significa que no vas a luchar por ella. Cometí tantos errores. Nunca me he portado tan mezquino con una mujer. Y menos con la mujer que amo. Entonces, ¿amas a Elena? ¡Claro que la amo, Adolfo! Pero no estoy dispuesto a mendigar amor. Ni a ella, ni a nadie. Tampoco quiere decir que me vaya a dar por vencido. Simplemente que entre Elena y yo ya no habrá futuro juntos. Ella ama a otro hombre. Ana, por favor explícame una cosa. Bueno, Humberto, perdón. ¿Puedo hablar contigo? Sí, mamá, pase. Atiéndela, yo llamo a mamá. Dale instrucciones a la secretaria sobre el próximo caso, ¿no? ¿Está bien? Con permiso, Rebeca. Hasta luego, Adolfo. Siéntate, mamá. Gracias, hijo. ¿El problema? Sí, hace rato. Su... novio. Vino por ella. Por cierto, ¿qué le querías decir sobre Ernesto? Por eso he venido, Juan Alberto, porque tú también debes saberlo. Bueno, habla. Tu pobre hermano, Ernesto. Tu pobre hermano. Me dijo antes de morir que jamás tocó a Elena. ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Cómo no oyes, Juan Alberto? Ernesto no llegó a tener relaciones con ella porque... porque no podía. Tu hermano era impotente. Disculpe lo que has hecho, mamá. ¿Cómo pudiste callarte tanto tiempo? Traté de decírtelo durante el juicio, pero no me dejaste. Tu hermano no la atacó. Sin embargo, Ernesto la dejó con esa idea porque se imaginaba que sería fácil convertirla en su amante si ella pensaba que había sido suya. Pero Elena, que es una muchacha decente, no aceptó aquella situación. Gracias a Dios tu hermano se arrepintió a última hora. Me pidió que te lo contara. Que te dijera que hicieras feliz a Elena como ella se merece. Pero... ¿O sea que nada fue verdad? ¿Que ella fue una víctima? ¿Que estuvo pensando todo ese tiempo que... Y todo por... por tu culpa, por tu cobardía, por mi egoísmo, mamá. Por favor, Juan Alberto, no me tortures más. Te lo ruego. Bastante tengo con mi culpa. Por eso traté de hablar con ella. Elena tiene que saberlo. No, no, no. No seré yo quien se lo diga. Juan Alberto, si ella te quiere, te va a perdonar. Hoy es un día muy especial para nosotros, Elena. ¿Por qué lo dices? Porque lo recordaremos toda la vida. Al menos yo. A ver si adivino. Un día para recordar toda la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Cierra los ojos. ¿Qué vas a hacer? Cierra los ojos, hombre. No los vayas a abrir, ¿eh? No, 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 no. Hugo, te dije que prefiero esperar. Ya te di mis razones. Además, Talita no se puede quedar sola. Elena, tengo mucho miedo de perderte. A pesar de tu promesa de casarte conmigo, algo me dice que... Estás dudando de mi palabra. ¿Crees que sería capaz de mentirte, de jugar con tus sentimientos? ¿Por qué estás tan inseguro de mí? Son celos, Elena Me volví loco al saber que había regresado a casa de Juan Alberto Eso terminó para siempre Si volví fue por Juanito Por favor, entiéndelo de una vez Perdóname Perdóname, no quiero presionarte ¿Qué estás haciendo? Olvida lo que te dije, ¿sí? Pero, acepta ese anillo como prueba de mi amor por ti Está bien Te prometo que cuando pase la boda de Chelo Llegaremos la fecha de la boda Bien, como tú quieras Yo estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario Mil gracias por la invitación El tiempo se va volando a tu lado ¿A qué hora nos vamos mañana? ¿Mañana? Sí, para dar ese paseo Me lo prometiste, ¿recuerdas? Sí, es cierto Pero no sé cómo amanezca Juanito Me dijiste que solo se trataba de un resfrío Bueno, sí Tienes razón Pasa por mí como a las doce Te descansé solo Vitalita Hace rato que se acostó ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó con Juanito? Lo dejé muy bien Uy, fue a recogerme Y me llevó a cenar a un lugar muy mono Ah, sí Él es muy lindo y está loco por ti Ay, Chelo Estoy tan confundida Yo no quiero dañarlo Pero si está feliz con la idea de casarse contigo Mira Me regaló este anillo de compromiso Ay, qué bonito Está precioso Y entonces, ¿por qué te preocupas? Es que no estoy tan segura de que llegue a amarlo Pero ya no puedo echarme para atrás Yo le di mi palabra Ay, Elena Yo creo que todavía estás a tiempo Para hacerte franca Tú sigues muy enamorada de Juan Alberto ¿Qué pasó con él? Tuve que disimular todo el tiempo Que estuvimos juntos buscando a Juanito Para que no se diera cuenta de cuánto lo amo ¿Y él? ¿Cómo estuvo? Se mostró indiferente Distante Como si nunca me hubiera querido Creo que nunca me amó ¿Pero se portó duro contigo? No, no, al contrario Fue amable y gentil todo el tiempo Me miró de un modo distinto Como al principio de nuestra relación Pero cuando apareció Hugo en su casa Volvió a ser el hombre indiferente que todos conocen Ay, ay ¿Tú sabes cómo es Juan Alberto en el fondo? Un hombre generoso Tierno Que se pone una máscara frente a los demás Pero yo conozco el fondo de su alma Por eso me enamoré tanto de él ¿Y crees que cambie? Lo dudo Pero para qué imaginarme cosas Mi decisión está tomada Me casaré con Hugo Y ojalá lo llegue a amar algún día Ojalá pueda olvidarme de Juan Alberto Ay, Elena Ay, Elena Ya lo único que quiero es que no resultes lastimada Ya sufriste bastante Y mereces vivir en paz ¿Qué pasó con ese deportista? Arriba Otro cinco minutos A levantarse Dormiste más de diez horas Vamos Vamos, vamos Aflojo No Tengo sueño ¿Tienes sueño? Ven para acá Vamos, vamos Ven para acá Ven para acá Vamos, flojo Vamos Levántate ¿No quieres venir? No Muy bien Muy bien Me tendré que ir solo Me llevaré a Yupi ¿Y a dónde vamos? A correr ¡Qué padre! ¿No que no? ¿Y podemos llevar a Yupi? Claro que sí Venga A vestirse Vamos, vamos, vamos Bueno Elena Habrá la señora Garayo Qué gusto escucharla Y le hablo para Para darle una triste noticia ¿Qué pasa? Doña Luz Acaba de fallecer ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!